La Secretaría de Infraestructura de Caldas y la Alcaldía de Aguadas invertirán 610 millones de pesos en la recuperación de la vía Leticia entre Arma y Aguadas. Luis Alberto Giraldo, secretario de Infraestructura, explicó que el alcalde del municipio, Oscar Johnny Zapata, ha gestionado los recursos y pondrá el 10% del valor de la obra que se ejecutará en el segundo semestre de este año. Resaltó que construirán pantallas de contención con anclajes horizontales y drenajes para las aguas lluvias. Agregó que también invertirán otros 100 millones de pesos en la vía Lallé-Pácora-Carboneral-Arma con el fin de tener una vía alterna en caso de verse obligados a cerrar el paso de vehículos en la Leticia. De otra parte, el secretario de Planeación Departamental, Juan Felipe Jaramillo Salazar, anunció que se invertirán cerca de 15 mil millones de pesos en los 223 puntos críticos viales geocalizados en el departamento. Son 13 mil 200 millones que asigna la nación a caldas de intereses de regalías del bienio 2017-2018 para proyectos de gestión del riesgo y otros 1.500 millones de recursos propios.